Bienvenido al 135 Oak Street. Esta casa tiene una perfecta ubicación. Puede dirigirte a todos los lugares. ¿Y qué te parece esta cocina? Es inmensa, donde tiene un espacio abierto para el living room. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué te parece esta inmensa habitación? ¿Dónde puedes leer o simplemente ver la televisión? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!